Son las 8.34 de la mañana, las 7.34 en Canarias, seguimos en directo en Cuerpos Especiales y es momento de dar enviada a Arturo Valls y Roberto Leal, porque llega el mejor concurso a Mil Galaxias, a la redonda, es dame una pista y descubre el artista más conocido como ¡Dupida! Pues aquí Miguel, que se ha quedado apotronado. Efectivamente, yo quiero jugar. Yo quiero jugar. Quiero jugar. Pues welcome to Dupida... Especial Cine. ¿Especial Cine? Dupida no se define, ojo que hoy toca especial cine. ¡Ojo, ojo, ojo! Hoy el Dupida es especial porque vamos a intentar descubrir una película. Este fin de semana son los Oscars, así que con esta deliciosa percha... Mentalidad de cine. Mentalidad de cine, vale. Ahora mismo hay que ser bayona. Perfecto. La dinámica de este Dupida es exactamente igual que la antigua. Va a haber pistas y vosotros tenéis que descubrir, en vez de un artista, el título de una película. Ok. Empezamos entonces con la primera pista pocha, que es una canción de la BSEO, o sea, Banda Junora. ¡Oh! Es una época medieval. No sé qué es esto. ¿Qué dices? Película de época. Esto es un poco amor. Sí. ¿A ver qué es amor? Es película indie. Un poco indie. Es película indie, ¿no? Yo creo... Sí. A mí me suena a paseo en otoño por el Central Park, dos personas, dos largos. Me huele a Richard Gere, que lo flipas. Julia Roberts. ¿Cómo le estáis pegando a los locos? Julia Roberts está fumbando ahora mismo, diciendo... A ver, a ver. ¿Qué? Un poco más. Me gusta, ¿eh? Sí, la verdad es que... Y tiene tiempito, ¿eh? No es de... Bueno, pero no es... Tienes un email. Tienes un email... O sea, es moderna. Más moderna que tienes un email. Tienes un WhatsApp. Tienes un WhatsApp. Tienes un llamacuelga. Vale, pues ya hemos oído un poco la banda sonora. Ahora vamos a pasar a una pista que, en un ar de simpatía, y por hacerlo esto fácil, porque estamos en la versión beta del Tupida, especial cine. Vale. Os voy a dar directamente los nombres de los actores principales. Ah, vale. Eso sí, los nombres al reveret, que quiere decir al revés. Vale. Y la madre que lo parió. Claro, ya decía yo. Siempre, siempre hay una vuelta con este chico. A ver. Ni borrido gran... Ni borrido gran... ¿Cómo? Pero son japoneses. Sí, es Hattori Hanzo. Ni borrido gran... ¿Ya está? ¿Ya está? No, este es el primer nombre. Ah. Escuchamos el segundo nombre. Ni borrido gran... Me estás invocando al diablo ahora mismo. Ni sorga ya. Ni sorga... ¿Qué? Imposible. Bueno, este es imposible. Vamos a escuchar el primero. Ni borrido gran... Y el segundo es... Ni borrido gran... Ni borrido gran... Me está haciendo chipar en el cerebro, hombre. De grupo heavy están bastante guapos los dos. Vamos a pasar a la siguiente pista. No sé si os estáis acercando. No, me está... Mira, lo que he hecho ha sido escribir lo que he entendido al revés y darle la vuelta. Entonces yo he entendido ni borrido gran, que al revés es... Narg orniburrido... ¡Ah! ¡Clarísimamente! Es verdad, el actor checo. Sí, es cierto, es cierto. El cine checo está pegando fuerte. Por si se habla de cine checo, no iba a ser todo María Guerra. Vamos a la tercera pista, que es... La he titulado Pase y diga su frase, que son frases que han hecho popular a esta película. Bueno, bueno. Vamos a empezar con la más difícil. Los humanos solo tienen un final. Las ideas viven para siempre. ¡Ay, me suena muchísimo! Es una frase que pega para una película y para una taza. ¡Uf! Me suena muchísimo. Esto... Creo que la tengo. Batman, ¿la tienes? Madre mía, Miguel Campos. Hemos encontrado... Madre mía, que estudié comunicación y visual y me ha servido por primera vez en mi vida. ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Vosotros cómo vais? Estoy mal. ¿Vosotros necesitáis otra frase? Otra frase. Vamos con la siguiente frase. El mundo real no es perfecto, pero tú me inspiras. Vale. Aquí hay ciencia ficción. Puede haber un poco de ciencia ficción. Un poco de ciencia ficción. ¿Luchas a espada? Creo que lo sé. ¿Lo sabes? Creo que sí. Lo estoy perdido. Y esta, sin duda alguna, es una frase que ha dado la vuelta al mundo. Sinceramente, cuando descubrí que el patriarcado no iba sobre caballos, perdí el interés. Pero... Vale. Vale. No sé cuál. Estoy perdido. Vale. Perdido noche. ¿Cuál es? He cambiado tres veces ya. Ah, vale. Pues ya está. ¡Mortal estrés! Callado como una rata y a cada frase diciendo, ah, pues no era la que yo pensaba. No la he visto. Suele ocurrir, sobre todo, en Dupida, especial cine. Vamos ahora a escuchar... La tengo. Quizás, ¿ya? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Pues vamos con la pista cuatro. Que todas las películas, sabéis que en YouTube hay una review de algún youtuber que... Sí, pero que te resume la película. Muy sesguda, con una crítica muy elaborada. Pues vamos a escuchar la review de esta película, que es esta. Y yo creo que la mayoría de nosotros se nos vino a la mente que iba a ser una película guiada por la fantasía, la aventura y mucho, pero mucho rosa. ¡Hombre, chiquis! ¡Hombre, chiquis! ¡Ah, ya sé cuál es! ¡Claro! ¡La pantera! ¡Ay, Rosa! ¡Ya lo entiendo! Ya lo está, vemos. Esa la has puesto muy fácil, esa, eh. Bueno, claro, es que esta... Yo sigo repitiendo que este... A ver, la última pista es ya, claro, la pista de la M con la A. La poche, claro. La poche. Para que la gente en casa pueda también jugar y no sentirse el leer. Recordemos que la primera que quería haber adivinado ha sido Lala, después Miguel Campos y yo. Muy bien. Entonces, que Lala quiere resolver el panel de hoy de Dupido. Venga, vale. ¿Lo resuelvo yo sola vez? Resuelve tú. Resuelve, resuelve. A principio había pensado en Her, pero he dicho, ¿no? ¿En qué? Yo también en Her, claro. Pero no he dicho, venga, yo te digo, ¿eh? Dupido la primera, ¿no? Me acuerdo nunca es. No, no, no. La primera película. Llevamos. No me acuerdo nunca. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no se lo veis? Nombre es Dupida. Calla, vale, yo. Venga, va. La película de hoy es... Barbie. Es Barbie. ¡Dupida! Pues, joder. Gracias. Y yo puse Barbie a la cuarta opción, pero empecé por Matrix. Fíjate, pues sí, también. Yo por Inteligencia Artificial de Steven Spielberg pensaba al principio. Claro. Fíjate, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Te has hecho el chulo ahí, ¿eh? Me he hecho el de comunicación visual. Claro. Pues mira, comunicación audiovisual. Ay, Dios mío. Pues un besito grande, me doy a ese mejor. Pero bueno. ¡Gracias!